¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor Travis, será mejor que sea una puta emergencia. Ya sabe que esto... Será un honor. Dios le bendiga. Mantened la calma, zorras. Ese era el hombre. No todos los días podemos matar a una leyenda. Está accediendo a las instalaciones de investigación de Dexter Industries, donde las mentes más brillantes de la ciencia y la tecnología intentan hacer posible lo imposible. Dexter Industries, donde nace la magia. Muy buenas, seguimos con el Kidman Absolution. Y después del sadomaso ese un poco extraño, que en este juego parece que se repite. Vamos a las industrias Dexter. Al interior, realmente, de las industrias. Nada, podemos correr al principio. Ahí es el ordenador que usaremos después. Cogemos la tarjetita. Bueno, aquí les vemos interrogar a un científico que... que estaba espiando, ¿no? Que ha robado unas pruebas y tal. Hay varios métodos para hacer esto, pero solo hay uno para no tener que nokear a ninguno. Si te quedas a oír la conversación, un tío sale, se queda en el ordenador, lo noqueas, activas la alarma y noqueas al otro. De este modo, la activas. Te escondes aquí. Bueno, incluso a la izquierda de la puerta es mejor. Esperas a que salga. Una pura valla al límite. Entras porque el otro se da la vuelta. Coge los archivos y te vas por donde has venido. Por detrás del murito. Esperas a que se vaya ese y continúas tu camino. Es muy sencillo el inicio, muy sencillo. Como siempre, en cuanto pase nuestra horizontal, ya podemos avanzar. Vale. Elegancia, ante todo. Por aquí y ahora el ordenador. Es un stone hacker el tío, eh. Se han abierto las puertas de la izquierda. Y vamos. Ascensor y para abajo, a las pruebas... Claritas. Todos atentos. Preparándonos para la prueba. Que todo el personal evacue el campo de minas. Soltando a los sujetos en... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Activar! Es que el tío se lo pasa piruleta. Demasiado piruleta, para matar cerdos. Y ahora no se explican por qué estos tíos. Desde aquí abajo Nos podemos esconder detrás de una caja Y disparar directamente al suelo Sobre el que está el doctor Que es de cristal, se romperá Se cae y ya tenemos el objetivo hecho Pero vamos a ir un poco más allá Es muy rápido eso Y ya lo tenemos hecho Hay que tener cuidado con el primero que viene En cuanto se dé la vuelta, el tirón A la izquierda lo más posible Porque este estaba mirando hacia aquí Pero normalmente no os va a hacer falta En cuanto ese tío se pare Puedes pegaros a la pared y mirar Este va hacia allí Y pasamos Antes de que se dé la vuelta El que habla por el móvil Al armario Podríamos haber esperado allí Pero se me hace más fácil así El tema de romper el suelo También es muerte característica Pero esta va a ser más Bruta Más accidental Y nadie se va a enterar de nada El tío que está hablando por el móvil Acaba su conversación y se va Este que tenemos aquí a la izquierda El minimapa En purista no lo tendréis minimapa Pero hasta que no pase por delante El armario no salgáis Ahora Vale, pues ahí está el fondo Y si lo habéis hecho con el timing correcto Justo se estarán dando la vuelta Y nadie os pillará A la derecha hay un tío Que de momento no nos molesta Nos agachamos Si no venís disfrazados Aquí tenéis un disfraz Es de guardia de seguridad Igual que voy ahora mismo Hay un detector de proximidad Que lo cogeremos Para mi método Y os podéis esconder aquí Escribiendo en el En el portátil bomba Este que parece Por supuesto también podéis Matarlo con la Con la tira de la metálica Pero vamos a coger una muerte característica En cuanto salgan esos Lo más rápido posible Andamos en ordenata Noqueamos a este Ahora os diré por qué Nos disfrazamos Y lo más rápido posible Lo metemos en la caja Expander el cuerpo, claro El doctor ya está veniendo Hacia aquí Y vamos a poner El detector de movimiento En la mina ¿Para qué? Para que Cuando venga el doctor Le explote la cara Y como es Testeador de minas Pues nadie diga ¿Esto por qué? Entonces salimos Por la puerta Por la que hemos entrado Y para arriba Nos da tiempo Pero si nos cruzamos Con el doctor No va a pasar nada Aseguraos de que Nadie está mirando Ningún Tío de amarillo Esto Ningún Breaking Bad Y nada Seguimos por aquí Como si nada Y tenemos unas pruebas Y tenemos unas pruebas Aquí arriba Así que tranquis Podéis tirar de instinto Si queréis Ni falta que hace Salimos por la otra puerta Volvemos a las escaleras Por las que hemos subido Y si lo hemos hecho bien Nos encontraremos Con el doctor Justo en la puerta Eso es No hace falta correr Pero bueno Para alejarnos un poco De la movida Ahí tenéis Asesino silencioso Muerte de objetivo Característica Y objetivo Perfecto Y como por aquí Ya no hay más amarillitos Volvemos por donde hemos venido Por arriba del todo Hasta el fondo Escaleras abajo Y a donde nos piden Podéis elegir Cambiaros de disfraz A guardia de seguridad Ahora Cogiendo el disfraz Donde lo hemos cambiado antes Bueno Que anda uno de estos No os recomiendo Porque sea una Una baja innecesaria Aquí nadie nos va a pillar Pero bueno Ahí este era el plan Entrar en la sala De descontaminación Aquí hay varias opciones Una es coger una botella Tirarla aquí Al medio del primer banco El tío viene Lo noqueamos Y ya estamos disfrazados De guardia No me gusta Bueno sí Sí me gusta Pero esta Creo que es mejor Cuidado que viene Un tío amarillo Nos pegamos a la pared Y en cuanto se ponga A ver la taquilla Del tirón Podríamos entrar Por la puerta De esta habitación Pero por ahorrar tiempo Entramos por la ventana Porque el de amarillo Viene hacia aquí Tenemos unas pruebas En la mesa El de amarillo Viene hacia aquí Y no queremos Que nos pille Así que las pruebas Rápido Desactivamos el ordenador Y en vez de salir Y pasar Tener que disfrazarnos De guardia de seguridad Con uno que tenga permiso Y pasar Tenemos aquí esto Que nos lo hace Muchísimo más fácil Un 7000% más fácil Y hemos pasado Toda la seguridad La hemos pasado por ahí El último nivel Y el más difícil Hay varios métodos Pero solo uno Que es el que Más me gusta A ver hay mucha gente Por aquí Podemos coger Muchos disfraces El de amarillo De alcante aquí Porque no hay ninguno De amarillo Así que podemos coger La taza Tirarla Y que un doctor venga O podemos hacer esto Cogemos la radio Activamos Hay que hacerlo muy rápido Si no no va a salir Nos escondemos En la mesa Vale Hay que estar atento Que el de la izquierda Se dé la vuelta Y ya está Si habéis cogido El traje de guardia De seguridad En la pantalla anterior Aquí ya no tendréis Que vestiros de médico Pero Al bajar abajo del todo O será mucho más difícil Porque hay más guardias Que médicos Y es más difícil Esconderse Recomiendo este Pero con el otro Es muy viable También pasarlo Hay que traerlo rápido Para que ese no se dé la vuelta Lo ocultamos Y ya está hecho Ya podemos ir tranquilos Nadie nos va a descubrir Ni nada Hasta aquí no hay timing En purista Según bajábamos Escaleras Hay que ir detrás De un tío justo Y meteros en la puerta Sin que os pillen Nada más No hay que hacer nada más Ese tío va Porque la radio Está encendida No le he dejado Al doctor apagarla Entonces nos libramos De otro más Pero tranquilamente Podríamos Dejar que la apague Y luego noquearle Vale Aquí tenemos el El diario del doctor En el que habla de Sánchez Que es el gigantón Ese que no podemos Matar con la cuerda Como veis le han metido Una inyección No sé si es súper esteroides O algo Y bueno Ha aumentado en 160 Pero después Bueno No lo voy a dejar entero Pero habla que Que presentaba signos De gigantismo Y tal Que no salió tan bien Los inversores Querían quitar la pasta Vale Tenemos que mirar Por la ventana Para que el doctor salga Porque si no Tarda una eternidad Como veis ahí viene Si no miráis por la ventana Tarda mucho más Hay que apagar la alarma El sistema de este de disparo Hay que apagarlo primero Si no no va a funcionar Y simulamos aquí Porque hay un par de doctores alrededor Y le esperamos Hitman Style Hay otro método también Que No os voy a enseñar Pero era muy fácil En una de las habitaciones Están con un líquido verde Que es para crece pelo Entonces hay por ahí Un bidón de Algo inflamable Que lo echamos en la misma poción Y cuando este se lo tira a la cabeza Se muere Creo que esta es Más divertida Y más accidental Según avance Hacia la máquina Va a testear el efecto Del arma Entonces activamos el ordenador Y nos vamos rápidamente Aunque nadie va a sospechar Hoy se queda frito ¿Por qué creo que esta es mejor? Porque es accidental Llama la atención De los guardias Que estaban en esta puerta Que eran dos Si no tres Y podemos salir Tranquilamente por aquí Sin que nadie nos mire Según avanzamos por aquí El timing es perfecto Y el doctor está en esa habitación Y pasa justo por debajo Ahora mismo Vale Aquí tenemos una jeringuilla Que es probablemente Uno de los tres métodos Que podemos usar después Para Matarlo Hay que pasar muy pegado A la esquina Activar el brazo Acordaos de guardar la jeringuilla Porque si no Alía a esparda Y pasamos a la Al biombo anterior Bien esquinados Nadie nos va a ver Un doctor va a ver el brazo Y el otro pasa de largo Hay que esperarle En cuanto pase Del tirón Lo podríamos hacer con instinto También Pero si jugáis en purista Casi no vais a tener Vale Y nos agachamos aquí Como veis Esta ruletita roja Le dais Y se genera una nube Enorme De vapor O humo Hay que tener controlado El objetivo Cuidado Entonces Sin más Vais corriendo Al por el objetivo Y le pilláis Con la cuerda O le metéis Una inyección Y os da más puntos Que con la cuerda Después lo tiráis De la barandilla Hacia abajo Por ahí Por donde está Vamos Por donde están Las movidas eléctricas Estas lo tiráis Por abajo Se esconde el cuerpo Y ya habéis acabado Pero Descubrí Esperando mucho tiempo Aquí Que bueno Mucho Bastante Que hay una muerte Característica aquí En esta En esta pantalla No creo que se pueda llegar Aunque hayas hecho Primero esto de abajo Y luego Lo de arriba No creo que se pueda llegar Con el timing bien Como para hacerlo Del tirón Según bajas Pero me gusta más Hacerlo al final Porque al final De la pantalla Está por aquí Y por no bajar Subir y volver a bajar Creo que así es mejor Tenemos el objetivo Aquí cerca Que hace una ronda Por las mesas Comprueba los Los avances De los vagabundos Que por lo visto Cogen para Inyectar A ver que pasa Si sale bien o mal Muy Muy sutiles Los cabrones Sin más hay que esperar Si estáis en purista No os marca el objetivo Pero es muy 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 fácil Así que tranquis Hay que mirar Hacia esa puerta Hacia la que está Debajo de las escaleras Por la que ha venido Cuando creáis Que va a ir O que está cerca Que ya se dirige Hacia allí Os ponéis aquí Que nadie 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 os va a ver Como veis Y aparece Que va hacia allí No lo activéis Hasta el último momento Que ya haya entrado En la puerta Y pasen Dos segundos más Ya ha entrado Por la puerta Uno Dos Ahí está Hay que correr Muchísimo Si no No va a salir Corremos lo más Que puede La gente 47 Que no es mucho Por su avanzada edad Como veis El doctor Está diciendo Que Tiene que hacer Las cosas Porque sus alumnos No Entonces activamos esto Que activará El brazo robótico De Donde está sentado Y lo atornillará A la mesa Venimos corriendo Toda hostia Y pillamos las pruebas Seguimos corriendo Antes de que se disperse La nube Y nos metemos aquí Asesino silencioso Muerte Característica Y objetivo Ha salido perfectísimo Vale Podemos activar esto Con la nube Si es que os da tiempo Y si no Hacerlo así Nos apoyamos De nuevo Y ya está Nos apoyamos Para que Bueno Los médicos Que hay cerca Ni Ni nos vean Como os digo Este final Creo que es mejor Porque el otro Pues implica Que tú le mates Directamente Y esto es un Un asesinato Completamente accidental Esperamos a que se baje La valla Y le da el tirón Incluso podríamos correr Que nadie va a sospechar Pero bueno Activamos el diario Es bastante largo Así que no os lo voy a dejar Pero bueno Si lo estáis jugando Está bien verlo Que está Con la chica Analizándole Y haciéndole pruebas Y demás Saboteamos por aquí Saboteamos al final Esperamos a que nos dé el objetivo Que todavía tarda un poquito Si no nos deja salir Y hecho Muchísimos puntos Como veis Objetivo cumplido Sin nada más 198.000 Objetivo cumplido Pruebas eliminadas Y nada más Y bueno Aquí hemos noqueado a uno En los 175 Pero hemos hecho Muertes características Y demás Y por aquí Poco más Os dejo vídeo anterior Vídeo al azar Y espero que os haya sido Muy útil Nos vemos ¡Adiós!